Good morning, children. Today we have an interesting class. The topic is healthy food. El día de hoy tenemos una clase muy interesante e importante. Comida sana, comida saludable. This class is for the fourth grade of primary school. Healthy food. Overcame. El objetivo. Learn the name of some healthy food. Vamos a aprender algunos nombres de las comidas saludables. Make a dialogue and shopping list. También vamos a realizar un pequeño diálogo y una lista para hacer compras in the supermarket. Ok, instruction number one. Match the food in the shopping list with the correct picture. Follow the example. Vamos a relacionar los alimentos que están en la lista de compras con la imagen correcta. Vamos a seguir el ejemplo. For example, number one. Meal. Letter G. Potatoes. F. La papa. Las papitas. Apples. Letter H. Chicken. A. Oranges. B. Fish. E. Peppers. The bottle. Sí. Ok. Ahí tú, según las imágenes, puedes ver o observar el significado de cada una de ellas. Number two. Match the picture of food with the correct food group. Follow the example. Ahora vamos a relacionar las imágenes con los alimentos, con el correcto grupo de alimentos. Primero te presentan en una ruleta los diferentes grupos de alimentos y luego tú vas a relacionar. For example, letter A. Fruits. Frutas. B. Meats and fish. Carnes y pescados. C. Diety Produce. Productos que consumimos diariamente. Luego tenemos fats. Luego tenemos fats. Algún tipo de grasas como el aceite. Y tubers, grains and cereals. Tubérculos, granos y cereales. Sugar. Azúcares. And the last one. Lo último es vegetables. 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 For example, number one. ¿Qué observas ahí? Ok. Oil, ¿no? El aceite. Entonces lo relacionas con letter D. Number two. Fruits. Y así sucesivamente, según la ruleta, tú vas a colocar one letter. Number three. Reading. What food does Rosa like? Read a test. Ok. Families like cooking together. They like going shopping for food together too. ¿No? A la familia le gusta cocinar también juntos. A ellos también les gusta ir de compras. ¿No? Juntos. Ellos van a comprar los alimentos también. Ok. En la siguiente diapositiva te voy a presentar un dialogue. En la siguiente diapositiva te voy a presentar un dialogue entre mamá y Rosa. Ok. Mother and daughter. Una hija con su mamá. For example, man dice, Rosa, let's buy some vegetables today. Rosa, vamos a comprar algunos vegetales el día de hoy. Rosa le dice, great idea, mom. Mamá, I like vegetables. Gran idea, mamá. A mí me gustan los vegetales. They help your digestion. Ellos ayudan a tu digestión. Mamá, what vegetables do you like? ¿Qué vegetales tú deseas? Rosa, I like broccoli, carrots, lettuce, peppers, and potatoes. Ok. Entonces, acá en este diálogo, ellos han preparado también una lista. Ok. Para que se vayan a comprar una lista de vegetales como brócoli, carrots, las zanahorias, letas, lechuga, peppers, ok. Los pimientos y potatoes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están entendiendo? ¿Hasta ahí entendieron? Muy bien, estudiante. Número cuatro. Haz un diálogo similar con una lista de shopping list y enviar el diálogo. Ok. Tú vas a trabajar en estos tres recuadros, en primer lugar, una imagen. Vas a colocar una imagen con quien tú vas a hacer la conversación. Si con tu mamá, con tu papá o con tu hermano, ok. Como el ejercicio anterior. Luego, en la segunda parte, tú vas a hacer el diálogo. ¿Yes? Ok. Vas a cambiar la lista de compras. Vas a cambiar de repente. Tú vas a querer ese día comer fruits, ¿no? Y vas a nombrar qué frutas es la que quieres comer. Ok. Solamente vas a cambiar los alimentos. Y por último, acá vas a hacer un shopping list. Ok. Shopping list. Acá entonces tú vas a dibujar o pegar los alimentos que has considerado en el dialogue. Ok. Recuerda, primero una imagen, luego el diálogo y finalmente la lista de compras. Esta lista de compras tiene que tener relación con el diálogo anterior. Ok, student. El diálogo que han elaborado, no se olviden de guardarlo y mandar a mi personal. Ok. Al WhatsApp. Una vez que hayan acabado el diálogo, con su madre o su padre, yes, lo graban y me lo mandan. Ok. Bye, bye, students. See you.